Tocando de cara para Llorente, recorta Llorente, otra vez que sería Llorente La tercera del partido, el malón, antes lo hizo Luis Hernández Dos veces en la primera mitad, ahí va, tras el rechace con ventaja Llorente Ha llegado tarde, muy tarde Neymar se va a la calle Se va a la calle Neymar, se vaya a calle Neymar, ha llegado tardísimo Neymar Tenía cartulina amarilla, Neymar deja al Barcelona con 10 Yo creo que se equivoca Neymar llegando a esa pelota muy, muy, muy tarde Teniendo cartulina amarilla como tenía Y Llorente en el suelo, Neymar en el vestuario Se equivoca claramente el brasileño, es un balón que ya ha perdido, está dividido Y entra muy fuerte con amarilla, creo que se ha autoexpulsado en esa jugada Bueno, sabiendo que tiene una tarjeta, la primera para la calle Mucha ventaja para Llorente, va muy al coche, sin opciones de pelear la pelota Sabiendo que ya tiene amarilla, eso no lo puede hacer No, 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 otra cosa, es que él va a decir que la primera Pues ya sabe que tiene la gana, eso es el problema Él va a decir que le han dado muchos golpes, que no se han ido castigados Que la primera que le han enseñado era un chiste Es verdad todo eso, pero siendo verdad todo eso Él debe jugar con lo que ha pasado Y lo que ha pasado es que tiene cartulina amarilla Que su equipo se está jugando la liga Y que ahora acaba de dejar al Barcelona Con no una cuesta, sino con el Himalaya por delante